Muy triste noticia, fallece Agrippino Antonio Núñez Collado. Fue un sacerdote de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Y rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A sus 88 años, en medio se ha dado conocer que el ilustre se había encontrado muy afectado por su salud. Hay consternación por su fallecimiento. Personas lo recuerdan como un mediador en diversas ocasiones incluso entre sectores políticos. En paz descans, Monseñor Núñez Collado. Monseñor Núñez Collado Monseñor Núñez Collado